Tienes que ser más profesional Mira, ahí está, ¿no? ¿Dónde? Sí, sí Hijo de la gran puta De tu puta madre Me sudo la polla Ay Es que no había otra manera, cuando lo hemos metido ahí, ¿qué hacemos? Dale, dale, dale Menudo cerdo, ¿eh? No, se ha ido, no sé dónde está Que sigue, recto, recto A la derecha Ah, mira, ahí está Ahí está Nada, es un cerdo, es un cerdo Ya está, sale para izquierda No, 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 ese, mira Le voy a meter un tiro, ¿vale? No No, sí, sí, sí No, no Sí, sí, sí No, no, no Le voy a pinchar rueda instantánea Creo que habías legado con esa de atrás Mira, ese tío va a seguir robando Le voy a meter un tiro en la rueda Por cerdo, por warry Porque en cinco segundos de persecución Ha pasado dos veces por un sitio Y no hay una patrulla Te cojo y te reviento El policía menos tóxico Es que si no lo aprende Mira, ahora si lo hago Me llorará Pero aprenderá la lección O seguirá llorando Y se cagará en tus muertos No, no, no Aprenderá la lección Créeme Sí, 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 sí Roba casa Mira, vamos a ir mejor Anda Chavales, hay que hacer cerdo Para que a los dos segundos Te metas Por sitio donde no quepa El patrulla, ¿eh? A los dos segundos, ¿eh? Vaya tío, más cerdo Pero por lo menos hacemos algo ¿Quieres entender la gente, por favor? Fair play en mi ano, ¿no? ¿Quieres entender la gente?